Junto con esta zamba Se van mis sueños en el mudo lenguaje de los pañuelos Mientras quedo en el aire diciendo adiós El tierno aletear de tu corazón Mientras quedo en el aire diciendo adiós El tierno aletear de tu corazón Se queda de tus ojos la gracia pura Que no podrán los años quitarme nunca Y el beso que una tarde yo te robé No lo olvides, no, yo lo guardaré Te vas y entre mis manos renacen en zamba Te cosen si me dicen tristes La voz de un cariño en flor Como anochece sobre mi alma Amor y la estrella que me iluminó Angustia de quedar entre sombras Con la desolación que me dio tu amor Amor y la estrella que me dio tu corazón Yo sé que la distancia será tu nombre Que la emoción un rezo sin esperanza Porque si te recoges al recordar Nunca, nunca tú podrás olvidar Porque si te recoges al recordar Porque si te recoges al recordar Nunca, nunca tú podrás olvidar Cuando mi amor en zamba te encuentre lejos Solo en las horas quietas oirás tu acento Como un latino suave será ese adiós Que se anidará en tu corazón Te vas y entre mis manos renacen en zamba Voz de ausencia que dicen tristes La voz de un cariño en flor Como anochece sobre mi alma Amor y la estrella que me iluminó Angustia de quedar entre sombras Con la desolación que me dio tu amor Amor y la estrella que me dio tu amor Amor y la estrella que me dio tu amor